¡Eh, uno, acá más! ¡Señor, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Saliendo, saliendo, güey! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Venga, Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ya tienes que empezar a sacar tarjetas, árbitro! ¡No dejes que se te vaya el partido! ¡Mána, güey! ¡Mána, güey! ¡Métete, esta! ¡Métete, esta! ¡Ey, tranquilo, ya marcó, güey! ¡Jueguen! ¡Bien, bien, güey! ¡Bien, bien, güey! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mána, güey! ¡Ya cayó! ¡Oh, mí, guay! Gracias.